¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy voy a enseñaros unos tips, unos truquillos con Maverick De cómo poder abrir mucho mejor, de poder abrir paredes reforzadas que de otra manera no pudieseis hacerlo Abrir trampillas sin tener termito y vana O entrar por paredes reforzadas de manera muy rápida Todo eso y mucho más en el vídeo de hoy Pero antes obviamente pedir un buen retito de 10.000 likes Sí, sé que es mucho pero sé que lo conseguiréis Para más guías y tips de este estilo Sin más que decir, obviamente como he dicho, confío en vosotros Así que venga, sus like arriba, si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y por cierto, una cosa tengo que decir No soy main Maverick, es decir que mi personaje principal no es Maverick Pero todo esto que vais a ver es experiencia que he ido recopilando a lo largo de mis años en Rainbow Six O mejor dicho, desde que está Maverick Seguramente entrenando y practicando con este personaje puedes abrir de forma mucho más rápida Gastando mucho menos, ya que es un personaje bastante complicado Aún así os dejaré justo allí en la esquina la guía de Maverick que hice en su momento Para que entre la guía y los consejos puedas mejorar y mucho con él Sin más que decir, os dejo con la guía Un placer y hasta ahora me preguntaréis ¿Cómo he roto este muro electrificado reforzado si no tengo un termite ni una hibana? Pues vamos a mostrarlo Desde un lateral metemos ahí la cuña a tope ¿Vale? Para que se rompa bien todo eso Y ahora hacia la izquierda, ¿vale? Sigamos metiendo Vale, una vez que ya hemos llegado hasta la mitad Podemos irnos de aquí Bajamos Hola ahí los caracoles Más de lo mismo, metemos ahí la cuña para que se rompa bien esa esquina Vale, es decir, apuntamos ¿Vale? Para que se rompa justo esto Si no se rompe eso, todo lo que hagamos será inútil, ¿vale? A la derecha, derecha Para que no nos pongamos demasiado vamos a inclinarnos un poquito, ¿vale? Es decir, nos vamos escorando Ahora lo tendríamos ¿Vale? En principio ya se han roto absolutamente todos Solo tendríamos que romper En este caso, si hay alguna ash No podría romperlo Porque como veis Al estar electrificado Aunque no haya ese muro reforzado Me sigue pegando ¿Vale? Así lo que vamos a hacer es de aquí Que parece ser que no tiene hitbox, la verdad En efecto, se ha quedado muy bugueado Y después de un ratazo Pegando aquí con la mierda esta Porque se ha bugueado el murito Podríamos entrar, ¿vale? Eso sí, al entrar Como veis Ya que esto se queda un pelín bugueado Ya que no está demasiado bien hecho y tal Pues que no podemos hacer raper Por lo que sea Da igual, ¿vale? El tema de hacer raper Es un poco, bueno Para cubrirte un poco si acaso Pero bueno Si la persona que está En este caso detrás del muro Justo se pone debajo tuya Pues te puede pegar Mientras tú estás en raper, ¿vale? Más de lo mismo Sin estar en raper De una para otro Metemos ahí derecha a tope Ahí lo tenemos Justo hemos roto, como veis Esa clavija Que es la necesaria Para que se pueda romper, ¿vale? Más de lo mismo para abajo Taca, 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 taca Vamos moviéndonos Nosotros también Vale, ya estaría roto Pues ahora que tendremos que hacer Más de lo mismo A este lado Un toquecito más Y hay que mirar Escaramelo ¿Por qué ha pasado esto? Lo que os he dicho antes ¿Qué pasa si tú no rompes Como ese enclave? ¿Vale? De cada muro Pues pasa esto ¿Vale? Pero esto es tan fácil Como en el momento que rompa esto Al hub Ahí lo tenemos, ¿vale? Aquí se ha quedado Quieto Por el murito Ya estaría Ponemos esto en práctica Venimos desde aquí Rompemos sí o sí El de ahí atrás Para que se pueda Obviamente romper todo Tocotocotoc Izquierda a derecha, ¿vale? Más de lo mismo Izquierda a tope Hemos roto ese lateral ya Porque ha sonado Pues ahora Ahí está Vamos inclinando Poquita a poco Mira, ese nos va a dar problema Seguramente, ¿vale? Eso de aquí nos va a dar problema Ahí lo tenemos ¿Veis? Ahí lo tenemos Mira, justo por esto Ahí lo tenemos Y por este Ahí lo tenemos Esto ya estaría roto Sería meter Hacia aquí Y hacia acá Aquí lo tendríamos, ¿vale? Podríamos pasar tranquilamente por aquí Rusando ya no Porque ya vamos aquí Mediara pegando tiros ¿Vale? Esto obviamente Con alguien que tenga escopeta O incluso si rompemos el bandit ¿Vale? En el momento que nosotros rompamos el bandit Esto dejará de estar electrificado ¿Qué significa? Que viene una Viene una fofía Pega un pepo Y destruye todo esto ¿Vale? Porque como en este caso Estoy yo solo como atacante Pues es lo que puedo hacer Otra manera más rápida Aunque menos eficiente De abrir un muro Para poder pasar Digo más rápida Porque si va a ser mucho más rápida Pero digo menos eficiente Porque Ahora lo veréis Hacemos un semicírculo ¿Vale? De aquí arriba Tenemos que romper Como ya sabéis Ese de aquí Pues Venga ese semicírculo a tope ¿Vale? Aquí lo tenemos Bueno esto se puede hacer agachado Tal cual ¿Vale? En este caso lo voy a mostrar fácilmente Para que vosotros lo podáis ver tranquilamente De arriba abajo Venga Ahora lo tenemos ¿Vale? De aquí ya podremos pasar Entrar Lo he dicho Es mucho más rápido Porque si En este caso es mucho más rápido Se gasta como bombón y medio En este caso yo he gastado más Pero lo he dicho Estoy explicando Aunque obviamente Esto puede ser llevado a la perfección ¿Cómo? Yéndose a personalizadas A probar todo ¿Vale? Al igual que estoy haciendo yo ahora Pues igual puedes hacer tú Con tu amigo Con tus colegas Para poder ir practicando Y hacer cada vez Que sea más preciso Y más eficiente El tema del agujerito No hace falta que la hagáis arriba del todo ¿Vale? Lo podéis hacer mucho más abajo Y así simplemente entrar andando ¿Vale? Vamos a empezar Taca, 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 taca Ahí va Tenía la bombona medio gastada ya Lo tenemos Lo tenemos ¿Vale? Lo rompemos Vamos por favor Se gastaría uno y medio Ahí lo tendríamos Perfecto Y entraríamos perfectamente ¿Vale? En este caso Da igual donde tú hagas esto ¿Vale? Tanto arriba como abajo Esto es más que nada Según lo que te tengo Venga en ese momento O lo que mejor te salga Es decir Como habéis visto He gastado en total Una bombona y media Para abrir un agujerito Y os digo No soy un experto en esto de Maverick Es decir De hecho no lo pillo casi nunca No elijo a Maverick casi nunca Por lo que si practicáis Pues lo haréis mucho más rápido Y mucho más eficiente Otra manera de romper el muro Y mejor dicho Condener al bandit O al caid que está detrás En este caso Debería ser el bandit Porque el caid pues se va a ir La verdad Abrimos de izquierda a derecha ¿Vale? Como hasta ahora Bueno aquí la verdad Es que le he roto lentito Vamos a hacer un huequito Por aquí arriba ¿Vale? Y me diréis ¿Para qué caramelo? Para que nosotros Imaginaros que en este caso No está electrificado ¿Vale? Y que nuestro termito Nuestra ivana Va a empezar a abrir ¿Vale? Y sabemos que obviamente El bandit pues va a hacer El bandit trick Pues justo en el momento Que escuchemos a él Poner el bandit Lo que vamos a hacer Es calentar la granada Y justo tirarla ¿Vale? Para que en el momento Que... Ahí lo tenemos El momento que él empiece a hacer Ese bandit trick Para quemar nuestra carga Nosotros lo mataríamos Con la granada ¿Vale? Por eso hemos hecho Ese huequito ¿Vale? Para que nuestra granada Pueda caber perfectamente Vamos al tema De abrir las trampillas Reforzadas Vamos a hacer una L ¿Vale? Justo desde aquí Taca 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 Bueno vamos a hacer más rápido Desde aquí ¿Vale? Hasta aquí Hay que tener muy en cuenta Que tenemos que romper Las esquinas ¿Vale? Porque son bastante importantes Así que vamos allá Empezamos desde aquí Esquinita, esquinita, esquinita Vamos moviendo Para hacerlo más rápido Si queréis Vamos Venga vamos rompiendo Toda la esquina entera, vale, ahí lo tenemos Y el último Aquí estaría Rompemos un pelín Ahí lo tendríamos, vale, como veis tenemos que hacer una L Vale, pues tenemos que romper una esquinita, pero tenemos que Hacer que se salga un pelincito más en la esquina Más muritos, en este caso vamos a hacerlo Vamos a verlo de forma mucho más clara, vale Porque esto rojo es lo que hay que romperse siempre Vale, vamos a hacerlo de aquí para acá Taca, 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 veis, está por aquí Roto, le damos hacia la derecha Vale, si lo queréis quedar marcado, perfecto, vale Va a ser que veáis mucho más lento, pero bueno Vamos a hacerlo ahí de forma agachada, vale Vale, tenemos, como veis Se ha quedado un poquito, si se queda hay que romperlo, vale 100%, vamos cojones Rompete, gracias papá, si suena eso Es que está bonito, así que ahora sí que sí Para otro lado vamos a recargarlo, en este caso esto Vamos a hacer de muestra, todo esto ya sabéis como he dicho Anteriormente que esto es para que Practiquéis en personalizadas, vale, para hacerlo Mucho más rápido y más eficiente, yo aquí lo que estoy haciendo es Mostrarlo despacio, poquito a poco Porque estoy haciendo despacio y mientras lo explico, vale Más de lo mismo, seguimos Venga, vamos, rompemos absolutamente todo esto Falta un poquito más por aquí De hecho ahí lo he puesto un poquito más arriba Ahí tenemos Aquí sería, bueno recarga sin querer la costumbre Aquí sería tirar pepo o más de lo mismo, vale Si no hay pepos ni nada, vale Si no hay lanzagarnadas de A, Sofía Si no tenemos una escopeta, no está Sledge para romper No hay carga de emolición Te lo digo, una carga de emolición justo aquí, vale Que como veis, a nosotros Mejor dicho, nosotros no estamos viendo nada Pero igual el enemigo debe de tomar por seco Sí que está viendo, vale Porque como veis, de forma agachada Si nos agachamos, podemos estar viendo todo esto Vale, imagínate el enemigo que está cubriendo toda esa posición Vale, vamos, disparamos aquí Rota ese lado Recargamos Como veis no tiene que quedar ningún Ningún pliegue, vale Es decir, nada conectado con ningún sitio Y aquí más de lo mismo Ahí lo tenemos Y obviamente como está, como veis Sin electrificar ni nada Pues podemos entrar de manera limpia, vale No es como antes que estaba bugueado Se queda bugueado cuando tú rompes un refuerzo Que está inhibido O mejor dicho, que está electrificado, etc Ahí sería, la clave de Maverick Es romper estos enclaves Justo estos son los que nos van a hacer Entrar o no poder entrar en algún sitio, vale Si tú abres todo esto por aquí y tal Pero no rompes estas cositas No entrarás, vale Esto hay que romperlo 100% Es digamos lo que sujeta el refuerzo En los muros más chicos Mismo sistema Hay que quitar estos enclaves, vale Tanto, bueno Si en este caso queremos romper de la izquierda Pues quitamos este, este Abajo y abajo, vale Vamos a darle para aquí Taca, 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 taca Vamos a hacerlo mucho más rápido para acá Ahora lo tenemos Tienen que romperse sí o sí Ahí lo tenemos visto En el momento que suene eso Es bónico Eso es vida, vale Vale En este caso lo he dicho Estoy rompiendo de frente Para que lo veáis mucho más claro, vale En el momento que rompamos este Ahora lo tenemos Como veis en este caso Se han quedado estos pequeños Soportitos Como habéis visto En el momento que se le dé a ese madero Se rompe por completo Porque parece Básicamente de papel La forma más eficiente de hacer todo esto Ahora que ya hemos acabado todos estos tricks Tips y todo esto Es apuntando Ya sabéis que vais mucho más lento Pero vais más seguro de romper todo Ahora bien ¿Qué gasta más? Uno u otro Es decir ¿Qué gasta más? Apuntando o sin apuntar Literalmente gasta lo mismo ¿Qué pasa? Que tú sin apuntar Haces más recorrido Vale Apuntando obviamente Haces menos Por lo tanto Aunque gastes lo mismo Al hacerlo más lento Esto hace que gastes más Ya que vas mucho más lento Lo ideal es Para el tema de romper O apuntas y vas hacia un lateral Es decir Sin shiftear ni nada O shifteas Y desde aquí ¿Vale? Como veis Ahora mismo estoy shifteando Es decir Yendo lento Simplemente es yendo lento Y ya está Es decir O apuntas y vas tranquilamente O shifteas ¿Vale? Como veis Shifteando vas un peli más rápido Así que vamos a hacerlo tal cual Vamos a hacer primero Apuntando Justo Una misma altura ¿Vale? Desde aquí A tope De un lateral para otro Vamos a ver cuánto tarda En gastar esta bombona Vale Ha llegado justo hacia aquí Y ahora vamos a hacer lo mismo Pero shifteando Es decir Yendo lento ¿Vale? Para que vosotros veáis Que es más recomendable hacer Vamos a ir sin pararnos ¿Vale? Ahí lo tenemos Como veis Se queda mucho por el camino Prácticamente sí Uff Aquí podréis ver Que sí El de arriba Como habéis visto El de apuntando Lo hace súper seguro Y el de abajo Como habéis visto Igual te la puede jugar bastante En esta mitad Lo ha hecho Con bastante trompicones Pero en esta otra Lo ha hecho prácticamente del tirón Podéis hacer de la manera de abajo Pero en lugar de hacerlo tan rápido Hacerlo del tirón Vais poquito a poco Es decir Vais así ¿Vale? Muy poquito a poco Para que podáis abrir Como veis Mucho más ¿Cómo hemos hecho la mezcla Entre bien y regular? Pues en este caso Hemos hecho esta mezcla Haciéndolo a trompicones ¿Vale? Es decir Vamos pulsando el shift Poquito a poco En este caso para PC En mando es igual de fácil ¿Por qué? Porque en lugar de tener que darle Algún botón aparte Con el joystick Le vas dando De más a menos velocidad ¿Vale? Tal cual Tú vas moviéndote más O menos Más o menos Va tal cual así ¿Vale? Para lograr que como habéis visto Con la misma bombona Hacer mucho más Y bien mi gente Hasta aquí estos consejos Tips, trucos, tricks Como queréis llamarlo De Maverick Como ya he dicho Durante todo el vídeo Mi main no es Maverick Es decir No es mi personaje principal Por lo que sí Se puede hacer todo esto Mucho más rápido Obviamente practicando Y eso está En vuestra mano Yo os doy la manera Y vosotros ponéis la práctica Así que mi gente Lo he dicho al principio del todo Un buen ratito de 10.000 likes Para más guías Truquitos Consejos Con otros personajes Dejadme abajo en la descripción Que más guías queréis en el canal Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!